Gobernador Dualde, para la gente de Guanguelen, una reflexión respecto al tema de autonomía. Bueno, ustedes conocen la opinión mía, lo he expresado en innumerables oportunidades en el sentido de que si hay un reclamo en el interior, justificado es el de la gente de Guanguelen. Yo había expresado en mis anteriores viajes a la región que los momentos que vivíamos eran particularmente difíciles porque estaban todos los municipios rodeados por el agua, eran momentos muy duros para poder hablar seriamente en ese momento de autonomía. Creo que la cosa va mejorando y que va llegando el tiempo de ponernos de acuerdo, no sobre la decisión que yo creo que todos reconocen, sino sobre el tamaño de Guanguelen, que es el tema que en definitiva tenemos que resolver lo más rápidamente posible. Doctor Dualde, ¿este instituto hará la instalación de nuevas empresas, por supuesto? Ese es el objetivo, pero no solamente la instalación, sino también ayudarlas a las empresas a las que después puedan exportar, puedan colocar sus productos. No es solo producir, sino además tener la posibilidad de que por intermedio de este instituto, del banco de la provincia y de su organismo exportador, facilitar que puedan colocar sus productos en mercados extranjeros. ¿Lo puedo llevar a salvo? Lléveme donde quiera. Doctor Dualde, ¿qué vamos a tener posibilidad de nuevas enmiendas en salto de la provincia? Bueno, he estado conversando con Migliaro y me ha hecho saber la necesidad. Y bueno, usted sabe que cuando Migliaro se propone una casa, alguna cosa la logra, así que vamos a estar ayudándolo. ¿La terminación de los miglianos será rectamente? No, no tengo datos precisos porque no esperaba que estuviera usted aquí de salto, pero de todas modas, hable con Migliaro que le voy a informar todo. Gobernador, ¿se está estudiando alguna solución para la ruta 60 que va desde Guadalena a la Madrid? No me hable de números porque cuando me habla de números... No, no conozco, se habla con el ministro de Brásquez. Gracias. 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 Gracias.